Esta vez será el norte del país que visiten los más de 150 vehículos 4x4 modificados de los clubes o particulares que participen en esta actividad que sale de la Hacienda San Jacinto, iniciando el 4 de octubre donde se realizarán las inscripciones en horas de la tarde. Luego el día sábado 5 de octubre salimos desde la Hacienda San Jacinto a las 7 de la mañana recorriendo ya la ruta del Rally Patrio, pasando primeramente por Tipitapa, por la zona de Tisma, llegando al empalme de Huaco hasta llegar a eso del mediodía a Santa Lucía. De ahí se dirigen hacia Muimui, a San Ramón y luego se detienen a hacer un campamento en Matagalpa. La idea es también promover el turismo haciendo pausas para que los participantes conozcan las bellezas que ofrece cada municipio. Vamos a estar saliendo el día domingo, el día domingo 6 de octubre a las 7 de la mañana partimos hacia Ginoteca, ¿verdad? Todo este recorrido está combinado en carreteras de adoquinado, carreteras pavimentadas, pero también carreteras de macadán o carreteras de tierra o trocha, como le llamamos popularmente. En Ginoteca visitarán la cabecera departamental, la Concordia y luego en Estelila Reserva de Miraflores. Estamos trabajando en función de que un dispositivo policial acompañe desde el primer momento de salida desde Hacienda San Jacinto hasta finalizar. Al final del rally se premiarán los grupos de trabajo que se hayan destacado en esta aventura, que concluye la noche del domingo 6 de octubre en Estelí. Asimismo se realizará un concurso de fotografía entre los participantes. Con imágenes de Ernesto Rizo les informó Jimmy Altamirano. 4, 5 y 6 de octubre, viví la adrenalina de conocer hermosos paisajes en una aventura 4x4.